Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este hermoso miércoles 26 de julio con la luna creciente en el signo de escorpión. Tenemos el sol en Leo. Hoy es un buen día para hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Vamos a estar muy intuitivos, muy perceptivos. Y luna creciente es para recibir y abrir canales nuevos de abundancia y prosperidad, tanto en lo profesional, en lo laboral, en lo económico y en lo sentimental. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, hablar, expresar, comunicar todas tus necesidades. Mira que van a ser escuchadas. Mercurio te está expectando de manera muy positiva. Enfoca tu energía, tu palabra, tus emociones, tus impulsos. Si lo haces bien enfocado, vas a dar en el punto exacto. Evita los enfados, las ofuscaciones o alteraciones que esas no son buenas puertas para abrir. Al contrario, actitud como tú sabes hacerlo. Para los Tauro, vas a recibir muy buenas nuevas que tienen que ver con tu economía, cambios de casa, remodelaciones, compras o ventas grandes. Importantísimo, hay que recordarte a ti mismo, tú contigo mismo, reencontrar piezas perdidas en tu interior y percatarte de que todas las vivencias son simples crecimientos para tu conocimiento. La humildad y la modestia con los pies en la tierra va a seguir abriéndote puertas por más cerradas que se encuentren. Para los Géminis. Escuchar tu voz interior va a ser muy clave en este día donde tenemos la luna creciente en escorpión porque el pasado puede venir al presente y te puede mover un poquito de tu centro. Primero, reencuéntrate contigo, recuerda quién eres, todo lo que has logrado, todo ese gran ser humano que eres. No te culpes de situaciones, enfrenta situaciones y hoy es un gran día. Esto es en el transcurso de la mañana. A partir del mediodía vas a recibir muy buenas nuevas que van a dar mucha paz y tranquilidad a tu corazón. Tiene que ver con cuestiones profesionales y laborales. Para los cáncer, brillar es lo tuyo y sabes hacerlo, pero por lo regular tú tratas de ayudar demasiado a los demás. Hoy necesitas tú el aplauso, la recompensa, el reconocimiento. Esta luna creciente te está ayudando muchísimo a hablarte a ti mismo con amor, con cariño, con ternura de la misma forma que lo haces con los demás. Hoy vas a recibir ayuda que ni siquiera tú estabas pidiendo o esperando y va a ser maravilloso porque vas a poder hacer las cosas con mayor rapidez para todo lo nuevo que está llegando a tu vida. Los Leo están en un momento importante de su vida laboral, profesional y económica. Ahorita con el sol en tus signos se te están abriendo grandes canales, caminos, oportunidades. Lo más importante es estar muy claro en tu yo, en tu ser, en tu centro y no engancharte. Y tan sencillo, si tu brillo les molesta, una de mis frases más antiguas, que se pongan lentes, utilízala, mi querido Leo. Tú vas a seguir brillando siempre, así que hacia adelante con tus planes para los Virgos. De un momento a otro vas a recibir muy buenas noticias que tienen que ver, todas ellas, con tu vida material. Es laboral, profesional, económica, cuestiones bancarias, crediticias, muy bien marcadas las asociaciones, tu casa de la profesión y la casa del dinero para los Libra. Hay un renacimiento interior que te hace hacer algo nuevo, algo diferente, salirte de círculos de confort, de círculos de comodidad, que no tiene nada de confort, ¿verdad? Se llaman hábitos, se llaman costumbres. Ahorita estás en un proceso de cambio, de reconstrucción, de regeneración de tú contigo mismo, de reencontrar esas piezas perdidas que todos llevamos a nuestro interior, mi querido Libra. Eso va a ser clave y perfecto para que hagas cosas nuevas y diferentes que convienen a tu vida personal y profesional para los escorpiones. Hay un poquito de chismes, dime directos, comentarios de pasillo en tu ambiente profesional. Bueno, tú eres una persona muy ágil, muy inteligente, muy capaz astuta y audaz. No te vayas a enganchar, no vale la pena. Saben exactamente qué puede, cómo pueden moverte de tu centro. Al contrario, tú eres muy ágil para eso. Aprovecha la energía que te da, pues, la luna en tu signo, ¿verdad? Luna creciente en tu signo y no detengas tus pasos por comentarios negativos. Al contrario, porque vienen cosas bien bonitas a tu vida en lo personal y en lo económico. Para los Sagitarios hay una rebeldía mágica, maravillosa, sensacional, muy característica de Sagitario, rompiendo barreras, grilletes, ataduras y el famoso, ¿qué dirán? Algo que a Sagitario realmente no nos importa, pero para nada. Opiniones muchas, que nos afecte, para nada. El día de hoy vas a tener una grata sorpresa. Y no solamente hoy. Estos próximos tres días vas a tener grata sorpresa, recompensa, reconocimientos, cambios profesionales, laborales y muy buenos cambios, incrementos en tus ingresos para los Capricornio. Hay transformaciones, novedades, oportunidades, cosas nuevas y diferentes que el camino te está presentando. En tu familia necesitan más tiempo, más atención, más comunicación, más presencia. Vaya, tú eres una persona muy protectora, muy apapachadora, pero la comunicación es importante. En este día hay algo que te van a contar que vale muchísimo la pena. Lo cual te va a hacer sentir muy feliz y muy orgulloso. Para los Acuario, tienes grandes oportunidades y vas a seguir con esos planes nuevos de trabajo, nuevas oportunidades, planificación de viajes, cambios de casa, una remodelación o alguna compra que vas a hacer para tu hogar. Y también hoy es un excelente día para firmas o contratos. Y los Pisces tienen todas las de ganar. Sencillamente así. Todo está totalmente a tu favor. No importa que haya planetas retrógrados. Eso no importa. Al contrario, estás en una época de abundancia, de triunfo, de éxito, de prosperidad. Todo lo que está pasando por tu mente se está haciendo realidad. ¿Quieres hacer lo que quieras que traigas aquí en tu mente y en tu alma? Es momento de darle hacia adelante, mi querido Pisces. Quédate con nosotros aquí. No, yo soy Misada Mohammed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Corté. Gracias por ver el video.